Aquí vamos saliendo ya de San Esteban, Catarina. Acá está bien bonita el fondo. Hay una carreterita, no sé para dónde va. Y que ese feliz viaje. Bonita la salida de esto. Por lo de Santa Catarina. Se agarran buenos paisajes. Acá al fondo por la palocera no deja verse mucho. Pero sí hay un paisaje. Ahorita en verano está algo vacío. Seco. Me vieron y me vieron que es bien bonito aquí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!